...con mucha humildad y entusiasmo a convertirlos en jugadores profesionales. Soy Luis Carlos Parada y les invito a que me acompañen a conocer esta historia. Elizabeth Ramírez, madre de Héctor Pérez, nos cuenta que su amor por el fútbol inició a temprana edad. Con mucha constancia ha logrado ubicarse entre uno de los mejores del Atlético Venezuela. Señora Elizabeth, ¿cuándo fue la primera vez que usted pudo percibir de Héctor Tico Pérez que tuvo el interés de querer jugar fútbol? Mira, desde pequeño, desde que tenía un año. Él siempre lo de él era un balón para patearlo, para correr. De hecho, él caminó a los nueve meses y él siempre agarraba el balón para patearlo por todos lados. ¿Cómo fue ese trabajo que tuvo de madre a hijo en quererlo ayudar a que él cumpla su sueño como futbolista? Bueno, en todo momento, él siempre decía, yo quiero ver un juego, yo quiero, yo siempre lo apoyé. De hecho, a los cinco años, él quería jugar, en aquel tiempo no había categoría de compota pequeña. Entonces, él llorando, llorando que quería jugar fútbol, lo que hicimos fue ponerle un uniforme grande y él fue la mascota. Y en pleno juego, él se metió con un balón a jugar. Tenía cinco años apenas y yo decía, Dios mío, Tico. Entonces, fue cuando empezó a jugar con una escuela que fue formada por aquí mismo en el barrio, en Macarao. Y de hecho, él era Champions goleador. Tenía diez años, recibía todavía su trofeo como Champions goleador. Yo tengo las fotos ahí también. Y ahora, ¿cómo ha sido ese trabajo que ha visto en él desde cuando era un niño? Ahora que ya es un hombre, ya está casado, tiene su hija y se ha convertido en un futbolista profesional del balompié venezolano. Mira, ahorita es un orgullo de mis cuatro hijos, de verdad que es uno de mis cuatro orgullos. Porque verlo ahí, verlo golpear, tampoco es fácil cuando lo golpean, porque todo el tiempo sale golpeado, sale lesionado ahí. Entonces, de verdad que me cuesta un poquito. Pero al lado de la parte de madre cuesta un poco, pero verlo ahí es un orgullo. ¿Usted cree que una persona humilde, una persona entusiasta como lo es él, lo puede convertir en un vino tinto en un futuro? Bueno, en parte sí y en parte su calidad como jugador. No porque sea mi hijo, pero es excelente, de verdad que sí. Y yo a veces veo las formas en la crítica y digo, pero si él no debería estar ahí, él debería estar mucho más alto. Porque de verdad se lo merece y como juega, ustedes han comprobado como juega él, que es excelente, de verdad. Y no porque sea mi hijo, ¿no? ¿Qué dicen las personas de Héctor? Él no ha querido salir de este lugar, él quiere estar con su gente, con los niños, con los jóvenes. Sí, yo a ese le digo, papi, si te da la oportunidad de salir, pero él siempre ha querido estar aquí, formar una escuela, ayudar mucho a la gente. De hecho, en diciembre hizo un compartir para los niños, compró de su dinero, compró regalos, hizo que los niños hicieran premios. O sea, y duramos como hasta las 12 de la noche y la comunidad, todos lo apoyaron. ¿Cree que el sacrificio que él ha hecho vale la pena? Sí, bastante. Y ojalá que, bueno, él se lo merece mucho, eso y muchas cosas, ¿sabes? Porque de verdad que él ha echado muchas ganas y más que todo para la comunidad. Yocanta, abuela de Tico, resalta que su nieto trabaja duro para brindarle un apoyo a los niños de la comunidad, que al igual que él, tienen el sueño de convertirse en los mejores futbolistas de Venezuela. ¿Cuáles han sido el trabajo que le ha brindado a la comunidad? ¿Qué ha hecho él por su comunidad aquí en las adjuntas? Aquí en la Junta ha hecho mucho, preparando a esos niños, ayudando a sus hermanos que se buscan adelante, y un futuro y un beneficio para todos los niños del barrio, para que no vayan a ningún camino de la droga, ni del delito ni nada, y eso es beneficio y que siga adelante, porque nadie puede hacer eso. Todo el beneficio que hay es el orgullo, pues, de él subir y que sigan subiendo los niños del barrio de él. ¿Qué más admira de su nieto? Su fortaleza, su forma de ser, su caretiva de amor hacia los muchachos, cómo estrenarlo, como si fuera él mismo, pues, como si fueran sus propios hijos. Es algo que un beneficio que debe tener cualquier deportista hacia los niños, sacarlos adelante para evitar cualquier cosa. Además de ser un excelente jugador, es un padre y esposo incondicional. Bueno, con su hija, ¿qué te puedo decir? Él es espectacular, es un tremendo padre, tremendo padre, súper consentidor. Todos los días la niña, cada vez que él llega, cae a la puerta, papá, ¿qué me trajiste? Yo, mami, pide vino la bendición, después le dice que te trajo. Conmigo, bueno, de verdad que es un esposo chévere, también me consiente igual, por igual. Él dice que somos sus mujeres, que nos adora. Él es muy, muy correcto en sus cosas. Como toda familia, existen momentos de felicidad que nunca se olvidan. Cuando recibió la bandera del Capitán, yo estaba súper contenta. De verdad, yo dije que se lo merecía. Él más que nadie se merecía eso. Que independientemente, lo tenga o no lo tenga, él igualito es el mismo persona, ¿sabe? Y cuando estoy en las gradas, una felicidad grande, siento una felicidad grande. Es como un cosquilleo, sensación así de que lo haga mejor, ¿sabe? Cada día es mejor, cada día es mejor. Él es la persona de que se monta el equipo en el hombro. Él se juega el todo por el todo. Y es un ejemplo a seguir para muchas personas. Y al regreso venimos con mucho más de Mi Gente es Noticia y la Academia Atlético Venezuela en el núcleo La Gran Parada. Si usted desea comunicarse con nuestro equipo de producción, puede hacerlo a través de las redes sociales en Twitter y en Instagram, arroba mi gente piso GB. Si usted no ha visto nuestros programas que ya han sido transmitidos, le invitamos a que pueda ingresar en el portal web en www.globovision.com en la sección Programas, Mi Gente es Noticia. Ya regresamos.